Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo compartir la ubicación en Android. Perfecto, para ello pues entonces vamos a dirigirnos a cualquier aplicación en la cual nosotros pues estemos conversando con nuestros amigos. Por ejemplo, sería WhatsApp. Una vez aquí vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde tenemos por ejemplo iconos como los emojis. También tenemos el clip. Vamos a presionar el clip y aquí pues ya nos dice documentos, cámara, galería, audio y también ubicación. Entonces vamos a presionar ubicación y listo. Aquí tienes dos opciones, compartir tu ubicación en tiempo real o a su vez tu ubicación actual. Entonces aquí tú puedes elegir cualquiera de ellas. Y listo, simplemente presionamos y automáticamente pues se comparte la ubicación pues a la otra persona. Y lo mismo puedes hacer en cualquiera de las aplicaciones, lo cual tenga pues por ejemplo opciones para compartir ubicación. Y listo amiguitos, entonces eso sería básicamente todo. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si te sirvió este video no olvides también regalarnos un enorme me gusta. Sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!